¿Hubo un click? ¿Hubo una toma de conciencia? ¿Una apertura de ojos? ¿O un despertar? Yo soy nieto de mi abuela, ahora falleció ¿no? Era sobreviviente de Auschwitz, de siete campos de concentración y mi abuelo sobreviviente de la lista de Schindler. Aparece el nombre y todo. Y mi abuela me había regalado un departamento antes de morir. 2002. Salía, no sé, quince mil dólares. O sea, viste, estaba dispayando. Y bueno, me regaló ese departamento y yo años después me fui a vivir. Yo vivía ahí, en Villacrés, por un dos ambiente. Mi abuela que, te repito, sobreviviente de Auschwitz, de siete campos de concentración, le mataron a su hermana gemela, a sus padres, a todos. Me regaló un departamento y yo lo pierdo jugando. Yo, no voy a decir la cifra, pero perdí mucha plata y lo agarré, el tipo al que yo le debía y que me apretaba, dije, tomá, la llave de mi departamento. Y después, dije, pará, acabo de entregar la llave del departamento. No es la llave del departamento. No, es una historia. Acabo de entregar mi historia, dije. Mi historia. ¿Qué hice? O sea, entregué mi historia, los nazis, entregué todo. Bueno, eso fue fuerte y yo siempre digo que yo no me voy a morir hasta volver a comprar ese departamento. Ese. Yo no quiero cuatro ambientes con piletas. Yo quiero ese dos ambientes sin nada. Ese. Ese. Yo a mi hija le voy a regalar ese departamento. Porque es mío. Es parte de mi sangre ese departamento. De mi familia. De mi historia. Entonces yo ese departamento lo voy a... A veces paso con el auto, y lo miro. Y le digo, disfruta ahora porque después te agarro yo. En todos esos años de ese comportamiento, de esa forma de vida, ¿qué perdiste? ¿Qué sentís que perdiste? Y más me importa también, ¿qué recuperaste? Mirá, más que decirte lo que perdí, porque no perdí nada que hoy anhelara. Sí. Yo creo que ese tipo de procesos que a mí me tocó vivir por mi culpa, y solo por mi culpa, también te muestran quienes están. Sí. ¿No? Y tengo los mismos amigos. Bueno, de hecho, con muchos hacía lío. Sí. Tengo los mismos amigos, tengo la misma familia. Algunos veo más, otros veo menos. Algunos me he alejado, pero no cambió básicamente mi entorno. Porque yo siempre tuve claro, yo nunca le eché la culpa a nadie. Siempre tuve claro que la culpa era mía. Yo la tengo clarísimo. Porque además en mi grupo de amigos, siempre el más zarpado era yo. En el juego. Siempre era como, bueno, basta, hasta acá. No, ¿qué hasta acá? Vamos, vamos. Ahora que todavía tengo la zapatilla puesta. Vamos a jugar la zapatilla. Y empecé a ir a Jugadores Anónimos, fui todo un año, en una iglesia que se llamaba San Cayetano. Una señal. Bueno, bueno, judío en una iglesia, pero Cayetano. Muy bien. Y yo iba y me daba vergüenza ir ahí. Me daba vergüenza. Y yo, ¿qué carajo hago acá? Primero nunca entré a una iglesia. Yo soy judío, habré entrado una vez, dos veces, ¿viste? Pero no sé. Y segundo, yo llegué y vi gente... Porque a mí lo que me pasó con mi adicción al juego, yo nunca dejé de trabajar. No sé, tuve un rescate ahí. Sí. Viste, no me fui a la mierda. Me fui a la mierda con mi plata. Sí, claro. Con mis cosas. Me arruiné yo. Pero siempre seguí trabajando. Y en Jugadores Anónimos escuché cada historia durísima, durísima. de intentos de suicidio, de que te quedo en la calle. Bueno, de un montón de cosas que yo las escuchaba y dije, pará, o sea, tengo una oportunidad acá. Sí. Soy acá, soy el que mejor está. Sí, sí. Ya cómo están estos, claro. Y bueno, fui todo un año, me hizo muy bien. Hice buena relación con algunas personas. Y bueno, con mi familia y con la psicóloga y Jugadores Anónimos, logré ir rescatándome. Cuando ves a un alcohólico, cuando ves a alguien puesto, ¿te pasa algo? ¿Entendés? Entiendo todo. Son diferentes adicciones. Antes vos me preguntabas por lo físico y yo creo que un poco la adicción que me tocó transitar a mí, yo creo que le dicen la adicción silenciosa. Sí, claro. Bueno, es por un lado la que menos se ve para los que están afuera y por otro, eso que en principio puede ser bueno, termina siendo lo más peligroso porque si vos estás tomando mercados días seguidos, bueno, se dan cuenta. Pero si yo juego tres años seguidos, no se da cuenta nadie. Vivo solo, no se dio cuenta nadie, que es lo que me pasó a mí. Hasta que yo no lo conté, nadie se dio cuenta. Entonces, yo cuando veo a alguien con otra adicción, mirá, me ha pasado también de ver a alguien con mi adicción en una cena, una persona muy conocida, que no la voy a nombrar ni entera, pero una persona muy conocida en una cena, yo estábamos cenando en una mesa grande y estaba la tele de fondo, éramos diez parejas, una persona muy conocida, en una casa estábamos. Había una tele de fondo y esa persona se acerca al dueño de la calle y dice che, ¿puedo cambiar el canal? Sí, cambiale. La tele estaba sin volumen, nada, y pone... Futuro americano. No, me estaba apostando ahí. Entonces, yo lo miro... Él no me mira, ¿no? Pero yo lo miro, lo miro y veo que come, mira, come, mira... Yo no le dije nada, pero yo solo... Pero le sacaste la foto inmediatamente. Sí, obvio, yo solo me di cuenta que él estaba apostando a ese partido, no le dije nada porque ni siquiera es mi amigo. Coincidimos en esa cena, por amigos en común. Pero yo me di cuenta. Ahí me di cuenta que yo me daba cuenta y que otra gente tal vez podía darse cuenta mientras yo pensaba que engañaba al mundo. De vos. Claro, que somos mucho más obvios de lo que pensamos. Como soy un vivo que nadie lo está notando, bueno, ahí me di cuenta que sí se nota. ¿Qué es el juego hoy para vos? La palabra jugar. ¿Qué significa hoy? Es una gran cagada lo que me pasó a mí porque... Yo amo jugar. Yo amo jugar a todo. Yo soy muy lúdico. Digo que es una gran cagada porque... Además, soy muy creativo para jugar. Yo creo que estoy recuperando el juego sin la apuesta, ¿no? Es mi gran desafío. La psicóloga no me deja igual, pero es mi gran desafío porque... Es una de las cosas que a mí más me gusta en la vida. Te hablo del juego, no de la apuesta. Te hablo de... Totalmente. No sé. Vamos a jugar a los dados, vamos a jugar al vagamos, vamos a jugar al ping-pong. Sí. Y poder jugar al ping-pong con vos... Y yo por ahí antes te decía, bueno, vamos, una lucha cada uno. Y ahora poder jugar por nada. Ya sé que es un embole, pero no me queda otra. Hay una peli de Woody Allen que termina... Creo que es Match Point. Sí, Match Point. Que termina... La pelota, ¿de qué lado cae? Empieza. Empieza, sí. Empieza, ¿no? Pero digo, ¿de qué lado cae la pelota de la red? Para un jugador que va al casino, ¿de qué lado, qué carta te baja? No existe el azar. Por eso. No existe el azar. No, no existe. La carta... No existe el azar, pero... No existe el azar en el juego, en el jugador. Sí. Porque... Yo te di una respuesta que ahora vas a entender por qué no existe. Porque... Puede existir el azar para que yo vaya y gane una vez. Sí. Pero... Pero el jugador vuelve al otro día. Claro. Si yo gano y me voy a San Tropez, te puedo decir, bueno, tuve suerte, el azar jugó a mi favor, con esa plata me fui a San Tropez. Porque los jugadores no nos vamos a San Tropez. No. Los jugadores volvemos al casino. Sí. Si no, no somos jugadores. Entonces, para nosotros no hay azar. Yo siento que fui un poco egoísta. Antes te contaba de Jugadores Anónimos que fui un año y... Hay alguien como que te apadrina ahí adentro. Que me apadrinó un chico... Empezaba su nombre y que le voy a agradecer toda mi vida. Y yo no apadriné a nadie. O sea, yo sentí que me iba recuperando y me fui. En un momento en el cual ya consideré que iba a poder hablarlo. Cada vez que alguien me pide que hable del tema, yo lo hablo sin ningún problema. Porque siento que puedo ayudar a muchos que están escuchando. Cuando yo lo conté en la radio, me llovieron mensajes por redes sociales. Y yo fui contestando todos. Por ahí alguno... Pero fui contestando todos y muchos. Y a mí me sorprendió muchos. Mi papá esto, mi hijo esto, mi hermano esto, mi hermana. La verdad que es un tema que yo no sabía que era tan... Que afectaba a tantas personas y me di cuenta que sí. Entonces, sí, recontra lo hablo. O sea, cuando me lo preguntan, pues... No es que yo saque el tema. Pero si me lo preguntan, yo lo hablo sin ningún inconveniente. Gracias, Nene. Con la charla. A vos. Me sentí muy cómodo. Buenísimo, papá.